hola a todos hace tiempo subí un vídeo de entradas recomendadas y hoy voy a subir uno de últimas entradas publicadas un gadget es este que veis aquí últimas entradas publicadas y aquí las últimas tres porque bueno yo he puesto que salgan tres lo podéis poner con imágenes sin imágenes y cómo se hace es muy sencillo debajo del vídeo os voy a dejar el enlace a esta página donde vais tener que copiar este código desde aquí hasta aquí lo copiáis y ahora os voy a enseñar bueno os voy a decir que podéis modificar pero bueno lo copiáis luego venís aquí al interior del blog venís a diseño añadís un gadget html lo pegáis y ya está le vais a guardar y ya lo tenéis guardar y guardar si luego lo queréis mover pues lo vais arrastrando y lo ponéis donde queráis bueno ya os voy a decir que tenéis que modificar lo primero obligatorio es aquí abajo al final de todo donde pone pon tu blog ahí tenéis que poner vuestro blog evidentemente lo de blogspot.com ya está simplemente por ejemplo el mío que es este de aquí arriba como veis lo único que tendría que poner es como ya está lo de blogspot lo único que tendría que poner es consejos para novatos entonces me vendría aquí y pondría dejaría las barras tener cuidado no borréis ni las barras ni el punto después y pondría aquí consejos para novatos punto blogspot tal 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 vale ni tenéis que poner las w ni nada simplemente el nombre del blog lo que está entre media de punto blogspot y el principio del blog vamos que más podéis cambiar bueno subís aquí arriba del todo lo he marcado en rojito aquí estos 70 es el tamaño de las imágenes de las entradas pero si no tenéis imágenes o os da problemas podéis poner para que no se vean las imágenes ahora os explico cómo luego al final del blog vamos a bajar tenéis esto que también lo he puesto con colorines aquí abajo está explicado pero bueno lo voy a explicar un poquito número de post son los el número de entradas de últimas entradas que va a aparecer que yo he puesto tres pues aparecen las tres últimas si hubiera puesto seis pues aparecerían las seis últimas sería más hacia abajo o sea sería más largo el cuadro entre comillas y saldrían pues tres entradas más luego esta de aquí que pone num chart la verdad es que lo he puesto verde y no se aprecia mucho pero bueno vosotros al copiarlo lo veréis sin problema es el número de caracteres que tiene los resúmenes lo que aparece al lado podéis modificarlo por el número que queráis tener cuidado no borrar el punto y luego esto de aquí en rojo que veis como veis pone true true porque está activado si queréis desactivar alguno tienes que cambiar el true por el false false que es como pone aquí vale y lo deshabilitáis entonces por ejemplo el primero es para que se muestren las miniaturas las imágenes si no queréis que se muestren pues aquí donde pone true ponéis false display more que se muestre el enlace de más luego el siguiente display separador que hay una línea de separación come num vale pues eso es que aparezca si veis aquí va diciendo cinco comentarios pues que no ponga eso este más es el que ponía antes esto los caracteres luego también podéis poner la fecha que es la siguiente que vamos a ver creo sí que es show post date pues que ponga la fecha como hemos visto o que no la ponga y luego sumar y que ponga el resumen o que no lo ponga ya lo vais poniendo como vosotros os venga mejor a mí en principio con tres con tres entradas como habéis visto no me da problema con la foto ni nada no sé a lo mejor si ponéis muchas entradas si os puede dar algún problema ya veis vosotros ya veis vais quitando entradas poniendo más poniendo la opción de con imágenes o sin imágenes acordaros muy importante de poner vuestro blog porque si no aquí vale y ya está como veis es muy fácil de hacer es un gadget muy fácil que os puede venir bien así que nada ahí lo dejo espero que os guste que le deis a me gusta os recuerdo que debajo del vídeo donde vais a tener el enlace al código este también vais a tener el enlace a la lista de reproducción con todos los vídeos que tengo de tutoriales de blogger que hay ya más de 100 y nada os agradecería que le deis a me gusta una manita arriba y si no lo habéis hecho aún que os suscribáis al canal que vais a tener muchísimos más vídeos de tutoriales de blogger entre otras cosas que aparte os invito a que le echéis un vistazo al canal para ver todo lo que hay que hay un montón de temas y cosas diferentes nada nos vemos en próximos vídeos y gracias por vernos y gracias por vernos y gracias por vernos